Se realizó una reunión sobre seguridad en la capital de la provincia, participaron de la misma el Intendente de Monte Caseros y de Juan Pujol y representantes de fuerzas policiales. Miguel Rosbaco, quien también asistió a la misma por parte de la Fundación y como productor rural, preocupado por la ola de robos, habló de este tema con el equipo de Noticias O5. La verdad que para nosotros fue muy importante la reunión que se llevó a cabo en Corrientes Capital el día miércoles, en horas de la mañana. Eso se realizó en un salón ahí en Casa de Gobierno, en el sector donde está el Ministerio de Seguridad de la provincia. Y la verdad que nosotros, de alguna manera, vinimos muy conformes con la reunión donde participaron los dos ministros, el Ministro de Seguridad de la provincia corriente, el Ministro de Justicia, los intendentes de las tres localidades, lo que hace el Departamento de Monte Caseros, o sea, el Intendente de Monte Caseros, Juan Carlos Álvarez, el de Juan Pujol, Sergio Val Soto, y el de Mocoretá, Juan Pablo Fornaroli. Concejales y de las distintas localidades, toda la cúpula de la policía de la provincia corriente, sumado a eso, bueno, representantes de las distintas organizaciones de productores, básicamente ligados a lo que hace a la zona rural del departamento de Monte Caseros. Y creemos que fue una reunión muy interesante y productiva. Lo que sí, digamos, como reunión fue muy buena, donde se plantearon, bueno, por supuesto, la problemática que, bueno, los funcionarios lo saben, básicamente la problemática apuntada a los delitos rurales y básicamente a los asaltos en los distintos domicilios de nuestra zona rural, y, bueno, por supuesto, la Vigeato también, básicamente la reunión giró en esa temática. Nosotros consideramos como reunión, como charla, como intercambio, muy productiva y repito, digamos, que la presencia de los representantes políticos nuestros en nuestro departamento también creo que muestran la preocupación que tienen por todos estos hechos, ¿no? Bueno, como conclusión de esta reunión tenemos el compromiso de la creación de un destacamento de policía rural en la zona de San Francisco, la creación de alguna división tipo de investigación rural, digamos, no sé bien el nombre, digamos, de esa división, y, bueno, y lo más importante, porque, bueno, muchas cosas giró en torno a que, en muchos casos, la policía, de alguna manera, tenía, digamos, a las personas o a los sospechosos de los hechos y después, bueno, esos quedaban sueltos o no se podía investigar o no se podía probar, digamos, la autoría, ¿no? Por supuesto, uno no pretende que una persona inocente esté presa por el solo hecho de que la gente esté conforme, pero sí lo que pretendemos es que personas que, de alguna manera, están vinculadas a los hechos y tienen los elementos, la justicia, en este caso, Fiscalía y el juez de Montecasero, tengan los elementos que, bueno, que se lo impute y que se lo lleve a juicio y, bueno, y que estén el tiempo de pena que es de acuerdo a las leyes nuestras, ¿no? Y cuando se abordó ese tema, justamente, ¿qué dijeron las autoridades? Y, bueno, básicamente fue un cuestionamiento un poco duro, digamos, por parte del sector productivo, que si bien estábamos conformes con la reunión y con el intercambio, porque la verdad que fue una reunión donde creo que todos íbamos en el mismo sentido, siempre salió en toda esa reunión, que duró más de una hora, una hora y media, el tema, bueno, de la justicia. Entonces, bueno, ante esa instancia lo que se planteó fue que, bueno, entonces en esa reunión faltaba una pata, que era justamente la justicia, digamos, porque uno lo que siente es que no está cuidado por el Estado, digamos, uno como persona que todos los días lo que hacemos es levantarnos, trabajar, tratar de desarrollar las actividades que cada uno hacemos, y necesitamos que el Estado nos cuide, digamos, sabemos que es imposible que cuida todo el sector rural, pero por lo menos si de 10 casos o de 20 casos que no están resueltos y no hay siquiera una pista, encontramos un caso que de alguna manera tenemos los elementos, bueno, que esa gente por lo menos tenga la pena que la Constitución o que las leyes nuestras prevén para esos delitos. Así que lo que tenemos pactado para la semana que viene, para el día jueves de la semana que viene, es una reunión con el señor fiscal general de la provincia a fin de plantearle todas nuestras inquietudes, nuestras, o sea, nuestras apreciaciones, digamos, porque por supuesto nosotros somos productores, somos personas que no tenemos por qué saber de leyes, sabemos de lo que nos pasa, digamos, o sea, lo que pretendemos es que, primero, ojalá nunca haya un delito, pero si hay un delito que se investigue y si se encuentran las personas, digamos, con elementos que lo vinculan a los hechos, y bueno, que esa persona esté detenida al tiempo que amerita el delito, ¿no? Pero lo que no podemos aceptar nunca es que delincuentes que, de alguna manera, insisto, hay tan pocas causas que de alguna manera se encontró elementos como para juzgarlos y que esas personas anden sueltas como que no pasa nada, esperando un año, dos años, o lo que sea, para el juicio. Hay que tener en cuenta que en la jurisdicción nuestra hace prácticamente dos años que está en vigencia el Código Procesal Penal nuevo, ¿no? Y tiene básicamente dos patas, una la agilidad en los procesos y otra el informe a la víctima, o sea, es muy importante que se cumplan, porque justamente siempre o desde que se empezó a poner en vigencia nos plantearon la agilidad de las causas, o sea, todos los funcionarios plantean que un juicio no puede durar más de cuatro o cinco meses, y eso a nosotros nos parece perfecto, porque tampoco es justo que una persona por ahí esté detenida y no haya tenido nada que ver con la causa. Lo importante es que, digamos, si la investigación lleva a aprender a un sospechoso que con los elementos que tengan se los juzgue y, bueno, que se dictamine si es culpable o inocente. Pero tampoco podemos aceptar que haya personas que estén más de un año dando vuelta, sueltos y sin, digamos, su condena, ¿no? Y la otra que es importante, que justamente se remarcó por parte de los ministros, es el informe a las víctimas. O sea, las víctimas en este Código Penal, como en la Ley de Víctimas Nacional, tienen derecho, o sea, y el Estado tiene obligación de informarlo, de mantenerlo al tanto de las causas, de saber los avances o no de cada causa. Y nosotros tenemos personas o productores que manifiestan, que van, que piden información y no la reciben, digamos. Así que básicamente los ejes que estamos planteando son eso, ¿no? Bueno, como siempre, gracias por brindarnos la información y seguiremos tocando este tema tan importante para la sociedad. Sí, por supuesto. Y bueno, yo agradecerle a ustedes y es muy importante que los ciudadanos conozcamos nuestros derechos, ¿no? Porque si no, bueno, la verdad que lamentablemente la mayoría de los hechos quedan en la nada. En Sensei tenemos de todo y con descuentos de hasta 25%. Smart TVs, celulares, colchores y somier, lavarropas, secarropas, termotanques y muchos, pero muchos más productos. Porque Sensei siempre te da más. Porque en Sensei se puede confiar. ¡Sensei!